Maestro, te lo imploro. Mi hijita, está al borde de la muerte, te ruego, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí. Talita. Talita Kumi, levántate. 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 No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Levántate. 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 Levántate.